Esta noticia tiene que ver con los egresados en Bariloche y un nuevo control, un nuevo sistema para los egresados. Se trata de una pulsera que lleva un chip y que permite identificar también vía GPS dónde están los chicos a cada hora y que también permite un bagaje de información dentro de cada pulsera, por ejemplo el nombre, la identidad, la edad, el grupo sanguíneo, la ficha médica. Ahora, el dato la verdad que es un avance interesante sobre todo para poder organizar tantos egresados todos juntos en Bariloche pero también una polémica que se manifestaba en las redes sociales también en cuanto a la intimidad, la privacidad de los chicos. Vos imaginate, yo hace 10 años que estuve en Bariloche como egresado, una de las cosas más lindas que hay es poder irse de la familia, estar con tus compañeros, con tus amigos, divertirse. No es nada grato que papá y mamá entren a un sitio web y vean cada recorrido que hago. En las redes sociales se decía que también echa la ley, echa la trampa. Obviamente que hay un montón de mecanismos para burlar este control, pero lo cierto es que proponen algunas cosas interesantes como por ejemplo agilidad para el acceso de los hoteles, las discos, las excursiones, la ficha médica digitalizada como te decía y la ubicación permanente y sobre todo el sistema de mensajes de alerta automático según un chico le pasa algo. Bueno, una de las noticias que tenían que ver con esta pulsera, este chip para los egresados en Bariloche. Es que parece un perro, te ponen un collar y vos le podés seguir a ver dónde está el perrito ese mojero ahora. La verdad que polémico. Todo lo demás es un avance, claramente, pero eso de la geolocalización, para un chico casualmente lo que quiere es que no lo localicen en los viajes de estudio. Por eso te decía, echa la ley, te echa la trampa. Me imagino esa pulsera muy linda guardada en la mochila mientras el chico hace lo que quiere. Pero es que me parece un tema central, no sé cómo lo podrías resolver, que para eso tenga acceso, no sé, algún jefe de no sé qué organización que solo lo hará en caso de emergencia, como si hiciera sonar una alarma, no sé, no debe ser fácil, digamos, resolverlo, pero eso de que alguien pueda ver a dónde estás vos a cada rato no me resulta muy grato que diga. Sí, habría que incentivar el tema de la confianza, ¿no? Que en nuestra época, que no existía estos 10 años, había un guía y vos decías, che, me voy a tal lado, me voy a tal otro. Se manejaba de cierta manera a base de la confianza. Esto es a base de la tecnología y el seguimiento, ¿eh? También la confianza podría ser al revés, estoy pensando, ¿no? En voz alta. Papá, voten esta posibilidad, pero no entré, a ver. Sí, tenme confianza, no voy a, no, hija, no me voy a meter a espiarte.